Seguimos en línea de 5, bueno y ahora tenemos algo para comentarle a la gente interesante, Louty. Sí, esta tarde se va a estar jugando a las 16, un partido a beneficio por el Club El Torito, que está ubicado en calle Camino de los Granaderos y Vaigorría. Sí. Va a haber grandes figuras invitadas y la entrada vale 20 pesos y todo lo recogado va a quedar para el club. Para eso y para más detalles lo tenemos a Pablo Rodríguez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, te habla Víctor Ruizqui. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, agradecido por el llamado y bueno, como dijeron ustedes, hacerte un partido a beneficio en un hermoso día y esperemos que salga todo bien. Muy bien, contame un poquitito quién lo organizó y por qué salió esto. Bueno, más que todo esto sale por la misma iniciativa que uno tiene cuando hay un club que necesita. Había tenido un problema Torito en la cancha, que había sufrido unos robos y unos destrozos en las instalaciones, entonces, bueno, como siempre uno toma la iniciativa con un grupo de personas y se pone de acuerdo y es un conjunto de buenas voluntades más que todo. Esto nace también por el político Miguel Samarini y por el periodista Schoenbach. Así que bueno, fue, ya te digo, una reunión de amigos que se habló y bueno, fuimos juntando voluntades, acordamos un día y bueno, y ahí esperemos que salga todo bien como dijimos. Muy bien, sí, Lautaro, ¿tenías una pregunta para él? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, Lautaro López te habla. Consultarte por las figuras que van a estar en el partido de hoy. ¿Quiénes van a ser y cómo se llegó a que ellos formen parte de este encuentro? ¿Qué tal, cómo te va? Sí, mirá, lo que siempre se hace, más que todo la gente que estamos vinculados al deporte, continuamente estamos en relación, ya sea por medio telefónico, Whatsapp o algún mensaje de texto, hoy en día la comunicación es constante. Y bueno, se juntó, hoy va a estar Daniel Killer, los hermanos, creo que va a estar Mario, Daniel, Alfredo, va a estar el Pajargo Misi, va a estar Tatita García, va a estar De Soti, va a estar Calice, bueno, y después va a atajar Julián Brico, va a tratar de atajar... Julián Brico, disculpame, Julián Brico, ¿de qué va a jugar? Mirá, me parece que va a jugar de arquero, no sé si llevará las manos, pero bueno. Un estilo Omar por ser de Teicé, ¿no? Y algo parecido, algo parecido, pero bueno, lo importante acá es pasar una tarde en familia y que todo lo recaudado sea para beneficio del club. Muy bien, ¿habrá otros eventos de este tipo, Pablo? Sí, sí, nosotros siempre, por mi parte, casi siempre estoy de intermediario en todos los eventos, porque bueno, yo dentro de todo en la ciudad de Rosario soy un profe reconocido y trato también siempre de colaborar, ya sea en eventos o a lo mejor en partidos a beneficio como el de hoy. Así que yo creo que no va a ser ni el primero ni el último, siempre hay eventos para ayudarnos, ¿cierto? Y para hacer un buen momento, como te reitero, en familia, que sea un momento ameno. Bien, Pablo, para contarle a la gente, ¿a qué te dedica en este momento? Yo soy preparador físico de fútbol y hace muy poco volví de México, ahora estoy esperando club. En este momento estoy viendo ahora a mitad de año que salen las ofertas. Ah, muy bien. Bien, Pablo, te agradecemos lo mejor para esta tarde, que lo pases muy bien y felices Pascua, ¿eh? Bueno, igualmente para toda la gente que está escuchando y para toda la gente que se quiera acercar y con 20 pesos darnos una ayuda al Club del Torito va a ser bienvenida. Así que felices Pascua para todos y les deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.